La empresa de recuperación de materias primas de Holguín es garantizar todo el desecho reciclable posible para las industrias que lo necesitan en esta parte del oriente del país con el propósito de sustituir importaciones. Nosotros hemos comercializado más de 33 mil toneladas de desecho reciclable, destacándose en ello más de 25 mil a una tarea tan importante como el aporte a la chatarra ferrosa a la acería de las tunas. Pero también hay que destacar el aporte de más de 2 mil, exactamente 2 mil 38 toneladas de chatarra no ferrosa, que aquí también es un aporte significativo a la sustitución de importaciones y a la exportación del país. Otro significativo aporte es la recuperación de más de 14 millones de envases de cristal destinados a la producción de ron embotellado y a la cervecería Bucanero S.A. Nosotros aquí clasificamos las botellas de cerveza del país completo, es decir, las que se recuperan a nivel nacional. Nosotros tenemos un plan de producción de 208 mil 336 cajas en el mes para una clasificación diaria de 8 mil 736 cajas. Este es un ahorro para el país recuperando las botellas y reciclándolas correctamente. Este colectivo ahora está inmerso en celebrar con más logros productivos el 53 aniversario de su empresa, fundada un 7 de noviembre por el comandante Ernesto Che Guevara. La meta futura nuestra es mantenernos con el cumplimiento de lo mismo, por lo que significa precisamente las empresas de recuperación de materia prima para la sustitución de importaciones para la economía del país. Desde Holguín, Eliezer Rodríguez y Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.